A celebrar, ya llego, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno señores, nosotros contentos de compartir con un hermano Wellington Toribio No hay navidad en este espacio, ahora en esta nueva temporada sin la presencia tuya Wellington Bueno es algo que es un gesto que agradezco de tu parte, pero en realidad como te digo la vida continúa Y cuando me toque no estar, pues yo espero que los exponentes y los relevos que les corresponda ocupar mi espacio Puedan representar el esfuerzo y el cariño y la dedicación que nosotros hemos tenido para con el público Wellington, ¿cómo te sientes al saber que la bachata pasó a ser un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Declarado por la UNESCO recientemente? Bueno yo como exponente de la bachata entiendo que es un logro porque realmente ya la bachata no nos pertenece a nosotros Ya cruzó playas extranjeras y igual que el merengue nos representa como ritmo autóctono de la República Dominicana O sea que es un logro, es algo que nosotros debemos de seguir apoyando, mejorando y más que todo esté bien representando nuestra bandera a través del género bachata Wellington, tú tienes muchos años radicado en los Estados Unidos, o sea comenzando tu carrera hace 20 años, pero siempre te has quedado más tiempo allá Y bueno en los últimos años prácticamente está haciendo más vida empresarial y social en Estados Unidos que aquí en la República Dominicana ¿Por qué Wellington está radicado en los Estados Unidos y no en su país? Bueno porque no sé lo que piensen los demás, pero realmente hay muchas razones Entre ellas está mi familia que está por encima de fama, de dinero, de música, de todo lo que la gente quiera poner por delante Mi familia está por encima de todo eso y entiendo que cuando todo se acaba, la fama, el dinero, las únicas personas que siempre te van a seguir apoyando son tu familia Entonces por eso mi prioridad es mi familia, siempre Ahora bien, otras razones, un poquito de la inseguridad, la decadencia en cuanto a tu hacer inversión en el país Que tú no tienes nada seguro, he visto y yo mismo soy ejemplo que he venido tratando de erradicarme y he tenido que volver Entonces ya tantas veces que uno tropieza con la misma piedra que uno tiene que tomar decisiones drásticas en su vida Y entender que realmente puede ser que mañana mejore, pero en el momento está difícil Bueno, tú no eres el primero, muchos artistas como Millie Quezada, entre otros, radican fuera del país Precisamente por la inseguridad de nuestro país Mira Wellington, te hice la pregunta de cómo te sientes con el tema de que la UNESCO declarara la bachata como patrimonio de la humanidad Patrimonio cultural de la humanidad Pero recientemente Alejandro Sams estuvo aquí en un concierto y dijo que el verdadero rey de la bachata es Juan Luis Guerra ¿Qué tú opinas? Bueno, con todo el respeto que me merece Juan Luis, yo entiendo que se le está dando un lugar que no le pertenece Sí ha hecho una música parecida a lo que es bachata, pero la bachata pueblo O sea, una música parecida a lo que es bachata O sea, lo que hace Juan Luis Guerra, que se ha vendido como bachatero, no es bachata Como te digo, es como, vamos a decir, es un artista completo, que puede hacer salsa, puede hacer bachata, puede hacer merengue Pero el fuerte de él no es bachata Para que no me malinterprete, el fuerte de Juan Luis no es bachata Entonces, no se puede vender como el rey o dueño y señor de lo que es el mismo bachata Porque hay otros exponentes que solamente han hecho bachata toda su vida Entonces, creo que son más merecedores de decir que son mejores representantes de la bachata que Juan Luis Con esto no estoy menopreciando el talento, la trayectoria y lo que él ha hecho dentro del género bachata Pero cuando tú mides y pones los números, por ejemplo, Romeo y Juan Luis No hay que sacar cuenta ¿Me entiendes? No hay que sacar cuenta, todo el mundo sabe que la trayectoria del mismo Romeo Aunque quizá tenga menos tiempo en la música que Juan Luis Ha trascendido más Romeo como bachatero que Juan Luis ¿Tú estás de acuerdo con las declaraciones que hizo a propósito Anthony Santos? Que los tres pilares de la bachata es Raulín Rodríguez, Luis Vargas y el mismo Anthony Santos Yo diría que no, yo diría que no Porque si a trayectoria vamos hay muchos que comenzaron antes que ellos y todavía están vigentes Por ejemplo, yo compartí anoche con Leonardo Paniagua Y tocamos ese tema uno de los músicos de él y yo Y es un poquito incómodo que los tres quieran adjudicarse ese título O sea, tú dices que ni Anthony Santos, ni Luis Vargas, ni Raulín son los pilares de la bachata Que hay otros Ellos son parte ¿Cuáles son los pilares según tú? Mira, cuando tú hablas del primer bachatero que fue José Manuel Caderón Cuando tú hablas de Luis Segura, cuando tú hablas de Leonardo Paniagua Son diferentes épocas, pero también tienen que entender que la trayectoria O como voy a decir, cuando tú hablas de la policía, los rangos se respetan Entonces, aunque ellos no estén económicamente y vamos a decir en fama Se puedan igualar en este momento a ellos tres Ellos tienen que hacer la reverencia Entonces, se equivocó Anthony Santos a decir que ellos son los más duros de la bachata Que la bachata fue en ellos Bueno, ellos renovaron un momento dado Ya En los años 90 Lo que era la bachata Y lo han llevado, lo han situado en un lugar donde se han mantenido Que eso es algo que es indiscutible Ya Pero cuando hablamos de que solamente ellos tres son los que representan el género Están errados Juan Linton, háblame de 20 años de tu carrera Tus inicios Ahí tenemos fotos tuyas de cuando iniciaste Ahí dije En olla Había olla en ese tiempo ¿Eh? Tú sabes que sin ánimo de arrogancia Cuando yo arranqué en la bachata Yo no estaba en necesidad de una fiesta Ya ¿Tú estabas en buena? Yo estaba en buena Tú fuiste a los bachateros que arrancaste en buena Claro, ¿por qué? Otros bachateros arrancan detrás del último Porque hay muchos bachateros o artistas que están incursionando en el género de la música Porque quieren superarse y tienen que salir a josear una fiesta Para pagar la renta, para pagar el teléfono, ciertas cosas Yo tuve la dicha, y le doy gracias a Dios Que cuando yo arranqué con mi proyecto Yo no tenía la necesidad de tocar una fiesta para yo O sea, que Wellington Toribio nunca ha vivido la bachata No, al contrario Le agradezco infinitamente a la música Le agradece, pero de vivir, vivir De que tú dices, bueno Con la bachata yo llevo el pan de cada día a mi casa A cada rato pasa Pero realmente si tengo que dejar de cantar Sigue, sigue No me voy a morir de hambre Porque realmente, aparte de la música Mucha gente que, los que son de aquí de San Francisco Saben que yo tengo mi carrera Yo estudié corte y diseño Que la gente no sabe, que tú tienes una empresa Bueno, yo me acabo de sorprender En Estados Unidos, de corte y diseño Tengo otras empresas, por ejemplo De servicios Que aparte de la música Me genera el sustento diario O sea, que no tengo Vamos a decir, que si no canto una fiesta Me atrasé con la renta, no negativo Ya O sea, que la gente desconoce esa parte Ahora mismo, por ejemplo Estamos en un proyecto nuevo Que es servicio de carretera Trabajamos para los seguros De vehículos Y junto con otro amigo mío Se llama Edward Pérez Allá en Estados Unidos En Estados Unidos Pero bien Tenemos una empresa que es de grúas Y de servicios Pero bien O sea que Realmente Pero bien Tengo que entender que un día Esto se va a acabar Sí, el hombre está picando Un día esto se va a acabar Y nada más viene a recoger en diciembre Bueno Háblame de la tradicional fiesta Que le hace a los músicos Ya lleva más de 10 años Realizándole Yo creo que el único artista O músico que hace esto Bueno Tuvimos la iniciativa Inicialmente con mis músicos De hacer una fiesta Para reunirlo Y hacer algo Para nuestra familia Que nunca pueden estar En nuestros eventos Y comenzamos una marquesina En casa de mi amigo Heavy Gene El sonidista DJ Bomba Y de ahí adelante Pues comenzamos A agrandar la fiesta Y a invitar A algunos amigos Compañeros Hemólogos de la bachata Y no solamente el género bachata Ya hoy día Es la entrega número 14 ¿Eso es qué día y dónde? El día 5 de enero Lo hacemos el primer domingo De cada enero ¿Es para músicos O es abierta para todo el público? Bueno Hemos ido Hemos ido Arreglando las cosas Organizándolas Mejorándolas Y este año Ya vamos a hacer por invitaciones Ya Pero realmente Está hecho Para gente Para los músicos Artistas Y aquellos que tienen que ver Con el género Con los géneros Bueno Wellington De verdad que contento Ya para finalizar Redes sociales Teléfono Contrataciones ¿Y cuáles fiestas te quedan Antes de irte para Estados Unidos? Bueno Quiero agradecer A mi gente De Roof Que tuvimos el día 8 allá A mi gente De Las Guaranas Que estuvimos en Las Guaranas La gente de Angelina Que estuvimos en Angelina La gente de Cotuí Que estuvimos en Cotuí En Adrenalina Estuvimos en Tenares Estuvimos en Plaza Loli El 28 Estamos en Zona 64 Ya por segunda vez Vamos a estar El 29 En Rancho Típico Zanobí Junto a mi amigo Memín El 31 Vamos a estar Ya por segunda vez En El barrio Hermana Mirabal Mi barrio Voy a compartir Con toda mi gente Del barrio Hermana Mirabal Ya está el segundo año El 31 de diciembre El primero Este Creo No voy a decir Porque después Tú sabes Pero creo que voy a repetir Donde hice la primera fiesta Estamos en negociaciones Para el día primero El día 5 La fiesta de los músicos Y el día 2 Estamos en Hostos Dios mío Pero bien Señores Vamos a despedir Este viernes Último viernes del año Wellington Que quede en tu memoria En esta nueva temporada Del toque de mediodía Para todos sus seguidores Y nuestros televidentes Vamos a despedir Con la música contagiosa Bonita Vamos a hacer el tema nuevo Entonces Hay algo en ella Wellington Toribio aquí En el toque de mediodía Señores bendiciones El lunes aquí Despedimos el año Con Emileni Y su orquesta El toque del mediodía Aquí si hay diversión